Mujeres de todos vos, mujeres que conservan el frujo de los ojos de amoros Te sueño, nebel de gijana, y el rojo de flores Y beso tu borra de rana, tu voz amazada, que me habla de amores Mujeres de granada, manola cantada, en coplas preciosas No tengo otra cosa que daré tierra, rana de rosas De rosas, de suave ranancia, en el marco a la libre morirá Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol De rosas, de suave ranancia, en el marco a la libre morirá Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol Gracias.